El edificio del cerebro tiene muchos pisos, a veces tienen actuales trastornos sensoriales. ¿Qué pasa? Estos niños pueden tener alterada la percepción de alguno de los órganos de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. El niño que vino hace ratito era muy selectivo para comer porque solo toleraba ciertas texturas. Si el alimento de él no es crujiente, él no come. ¿Por qué? Porque tú comes, pero el sabor, se manda un aviso al cerebro y dice ¡Ah, eso es una fresa! Y regresa. Se la manda la señal y regresa. En esos trastornos sensoriales yo me come una fresa, le manda la señal al cerebro y dice ¡Está demasiado rasposa! ¡Me incómoda! No, porque manda una información exagerada. O la manda muy bajito. No siento, no siento. Métete algo crujiente para que tú sientas. Así como pasa en el gusto, puede pasar en el tacto. El niño puede ser muy tosquito porque su tacto lo siente bajito. Entonces, para comunicarse te tiene que abrazar muy duro, te tiene que tocar muy duro, te tiene que hacer todo muy duro. Y eso se puede hacer hacia abajo o hacia arriba. Que cuando pasa cuando tienes el tacto muy exagerado, que andas sucio y no soportes estar sucio. Cámbiame, cámbiame, no lo tolero. O los unidos, que la licuadora, te exaltas. O sea, cualquier órgano de los sentidos se puede alterar. Gracias.